Música Buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros Espero que estén muy bien y que estén viendo un gran estupendo, excelente, magnífico, increíble día Pues bueno, como ya lo leyeron en el título ahí bonito y muy interesante título del video El día de hoy sabrán como fui en la secundaria cuando solo era un pequeño, un pequeño espermatozoide Hace mucho me pusiste a comprar mi cuarto y encontré esto, que es, que será Es mi cuaderno de la secundaria, es el único que queda Si no me hubiera traído un bolchote, tengo un chingo de la vocacional de la prepa Si quieren luego hacemos un video examinando mis cuadernos de la prepa Pero encontré uno de la secundaria, wow, por Dios, vean que dinosaurio Y pues se me ocurrió buena idea que viéramos mis trabajos que tanto estuve haciendo cuando solo era un pequeño, un pequeño renacuajo Antes de que me pudieran salir mis pequeñas patas y brincar a cual rana Como vieron está un poco deshojado, un poco, pues ya está viejo la verdad No sé por qué este no lo forré, lo debí de haber forrado En la secundaria todavía se tenían que forrar los cuadernos, ¿no? Creo que como ya era tercero, ya fue como, ah, pues ya voy de salida ¿Para qué me esfuerzo? Como vemos es una portada de un cuaderno de marca Monkey No me están pagando, pero como vemos son durables, son durables Si te aguantan, cinco años Como vemos al principio, apenas si se ve, tiene mi nombre Y creo que mi grupo, ¿quién necesita etiqueta? Dice, ah, y también tiene operaciones escritas 9.8 por .9 menos 30 Y en la contraportada en la parte de atrás Como vemos era un pequeño, pequeño niño que estaba practicando su firma Estas firmas no son mías ¿Qué pedo? Solo hay como dos mías Un güey empezó a practicar en mi cuaderno Hijos de... Lo vamos a abrir y ¡pum! Tenemos mi horario Tenía la materia de español, matemáticas, inglés, historia, artes, ética, física, tutoría, taller y química Y si me preguntan si me acuerdo de lo que aprendí aquí No me acuerdo nada Y no sé por qué aquí dice Era el no mames o no manches en los tiempos de la secundaria No maca yo ¿No? Solo yo lo decía Como vemos no tenemos portada Tenía ciertos problemas mentales Sí me acuerdo de este dibujo Yo decía que era chido tener un espermatozoide de mascota ¿Cómo sería un espermatozoide del tamaño de un perro y que tú fueras a sacarlo a pasear? Y del otro lado tenemos lo que viene siendo un espermatozoide Creo que era en una pecera De cómo sería del tamaño de un pez No sé si era el único al que esto le parecía buena idea En mi cabeza sonaba mejor Mira está pegado Ah es que tenemos algo que supongo que se me olvidó el cuaderno en mi casa Hice la punta en otro cuaderno y luego lo pegué sobre la hoja Uno se lo iba a aplicar también es Y bueno aquí tenemos Es que no tiene etiqueta no sé qué chingado sea este cuaderno Complementos Creo que es de español Algo así tengo letra culerísima Siempre la he tenido y me encanta esa letra Un mapa, un mapa mental con la firma de que sí cumplí, claro que sí Bueno y también la hoja está pegada Tarea Miren aquí está la fecha eh Para que vean que es 100% real Por si el cuaderno deshojado, viejo y con hojas apaguillentas No me creen que es de la secundaria Pues aquí tiene la fecha 30 de abril del 2013 Esta hoja también está pegada Creo que se me olvidó el cuaderno varias veces Y pegué la hoja, sí, quién va a volver a escribir cuando puedes recortar la hoja y pegarla Vean mis enunciados, sí, están bien chidos Todavía tenías que hacer enunciados en tercero de secundaria Mi perro orinó en el parque Está bien perra esa, esa oración salió de mi cabeza Yo salí bien en el examen Por si no salía bien de mínimo en mi oración Los papás, qué chingados dice aquí Los papás Se sorprendieron Para la firma de boletas Basado en hechos reales Él reprobó el examen por no estudiar 100% verídicos Ah, otra hoja que está pegada Este cuaderno está hecho de hojas dobles Anota 5 ejemplos De cada una De Ay bueno, olvidemos esto Mi tío tiene dos ojos, eh Salen de aquí, de la cabeza, de la imaginación Esta es la hoja original del cuaderno Esta es la hoja del apunte que le pegué Y esta es la hoja del otro apunte que le pegué del otro lado Ya estamos en mayo Un mes solo fue de tres apuntes Aquí estaba conjugando verbos Todavía conjugábamos verbos en la secundaria ¿Tú te acuerdas, Ami, si conjugabas verbos en la secundaria? Yo volé, yo vuelo, yo volaré, yo volaría, yo volaba Verbo participio Ni me acordaba que existía esa conjugación No sé por qué esto dice aquí Dice Los policías fueron creados para entretener al público y favorecer a la audiencia Los policías, güey Elabó un dibujo que presente lo del cuento No me acuerdo de cuál fue el cuento Pero aquí está mi dibujo Está bien chido, ¿verdad? Parece un campesino que están pensando en papas o monedas de oro Y vean, valió cuatro firmas Ah, bueno Valió cuatro firmas y uno que dice repetir Creo que no me fue muy bien en mi dibujo Si me pones a dibujar ahorita, te hago esto Creo que no he evolucionado en nada, amigo Ah, vean, aquí como que ya me puse a chambear un poco mejor Y ya le ponía márgenes a mis apuntes, ¿eh? Y no es cualquier márgenes Está hecho con regla Ah, yo me acordaba que había unos alumnos, alumnas que sacaban su libreta chiquitita De este tamaño, con hojitas y ponían tarea Y esa libreta era para apuntar la tarea Ey, no Yo iba haciendo mi apunte y de pronto va a la tarea Pues la anoto aquí arriba Investigar Ah, investigar algo A ver, esto lo voy a leer en voz alta No te rías Encontré mi proyecto de vida No sé si todo ha salido tal y como lo planeé en la secundaria Va a ser triste si no me salió igual He oído varias cosas en mi vida de descubrir el mundo Sin embargo, el mundo no está en libros, mapas o películas ¿A esto lo escribí yo? O sea, está muy profundo para que lo haya escrito yo No, no Está allá afuera Atrás de esa puerta Ay, qué pedo Debié ser escritor A veces cuando no sabes si volverás Esto no lo escribí yo Sabrás y no sabes si volverás Qué pedo Ah, sí, esto lo escribí yo Si sales Vas a contar buenas historias Y tienes un buen fin Yo voy a salir Y descubrir el mundo Y no me da miedo la muerte Cuidado, eh Siempre saqué buenas calificaciones Así que pasé a la secundaria Sigo con mis trabajos De embajador ¿Empacador? Ah, sí Yo fui empacador Con mi trabajo de empacador Sigo con mis amigos Y no son malos Bueno, aquí no lo entiendo nada A ver, vamos a leer la parte de atrás Y bueno, no Ya no hay parte de atrás Pues ese fue mi proyecto de vida Quién sabe qué intenté decir Pero voy a salir a conocer el mundo Y no me da miedo la muerte Esta era la firma Que yo quería para mí Obviamente esta ya no es mi firma Pero se supone que Es un triangulito Eso se lo copié a un maestro Estaba intentando hacer su firma Y se me quedó Y pues ya hice el triangulito del maestro Aquí es una M en cursiva Y aquí es mi nombre en chino Ah, no habían visto una firma tan perra ¿Verdad? Tan cagón, miren Tres firmas en uno Aquí me puse a dibujar Estoy seguro de que este dibujo no lo hago yo Ah, no, este sí, mi señor Otro monstruito Creo que es una piraña Está chido, eh Y era el apunte Que estábamos viendo también Que era una carta de poder Tenía que firmar Y hice otra firma Que era mi nombre Pero como con graffiti No sé, algo así Estaba bien loco La tarea Lo que tenía que hacer Lo que hice Estaba bien fácil esa tarea Ahorita, como no No sabía lo que era la felicidad Estos, estos Son guiones para blogs Que hice en la secundaria Este va a ser de los exámenes Esta es de las mentiras Que le dices a tus padres ¿Quién sabe? Excursiones escolares Ah, papaya de celaya Miren Aquí tenemos que decir Qué calificación merezco Y afortunadamente Como que sabía Que la maestra lo iba a leer Y pues le escribí chido Y pues ahorita El moy del futuro Lo puede leer Mi calificación Bueno, de calificación Lo que me merezco Yo siento que un 9 Ah, huevo No era pendejo Ya que bueno Sé que hablo un poco Sin embargo He trabajado mucho Para lograr esforzarme Aunque a todos Les cuesta trabajo Y estuve con la duda De que tuve Otras tareas Y que sí cumplí Con todos los trabajos Y saqué una gran calificación Y me esforcé mucho Ahora he pensado En tener un 9 Ya que me lo merezco mucho Ah, huevo Sí, yo me merezco hasta el 11 He trabajado por eso Y hago lo que me merezco Sin embargo Sé que hablo Por eso me quito un punto Si no, ahora no me quito un punto Ah, y aquí tengo otro guión Para otro video Del cine Aquí tenemos Otro guión De otro video Uy Este era de los superhéroes Pláticas escolares Superpoderes La familia Aquí decía que mi saludo Antes En vez de Hola Bueno, si estaba Diciendo noches Antes mi saludo era Fucking YouTube El tema de hoy es ¿Qué tal? ¿Les gusta ese saludo? ¿Te acuerdas cómo se llamaba Este juego, Sammy? Bueno, Sammy ya se durmió Como vemos aquí de pronto me ponía a jugar tripas de gato Es algo que los niños de ahora no sabrán El grito lo teníamos que dibujar ¿Qué tal me quedó? Aquí te ponías unos hongos Y uff La combustión Clasificación de conceptos Creo que este cuaderno era de todo Investiga cuál es la función social de los medios de documentación Y me puse a dibujar creepers ¿En ese tiempo ya había salido Minecraft? Mamá, ya me siento viejo Aquí estaba inventando un logotipo para mi canal Dios, qué recuerdos Aquí seguía practicando mi firma Y oh, por Dios Llegamos al final del cuaderno No aprendí nada Otra vez Y la última hoja está lleno con Otra vez Firmas que no son mías Ah, aquí está el nombre Vania Linares Estaba muy bonita, por cierto Hace mucho que no la veo Pero uff Esa Vania Hermosa, hermosa, señores Y aquí se puso a rayar en mi cuaderno Ah Me puso su firma y su nombre Ah, esta hoja se va a quedar fuera de la costeira Ya quién sabe qué fue de ella Estar embarazada Como el 80% de las de la secundaria Cuando llegamos al final Pude traducir algunas cosas Viajamos por el rincón de la nostalgia Qué letal les gustó, eh Quieren que ahora veamos los de la vocacional Pónganlo en los comentarios Nos vemos Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado Ya he visto lo que hayas visto en mi pasado Que le hayas dado un gran adiós Un gran favoroso Fue increíble Fue nostálgica Como vemos desde ese tiempo Ya me gustaba hacer vlogs Y esos vlogs nunca salieron Serán los videos jamás vistos del canal O que tal vez Si alguna vez Me pongo A traducir estos textos bíblicos Antiguos Arqueológicos Saldrán algún día esos vlogs Dale like Si quieres tener un espermatozoide de mascota Buscas tienes cuadernos Y ponte a ver Qué clase de monstruo eras Sexo con música party Nada en exceso Bye Saldrán algún día Saldrán algún día Saldrán algún día Teh Saldrán Buddy dirige Toco Toco